Ya no hay nada que buscar, mucho menos que decir Tú no eres para mí, y eso ya yo lo entendí Tú no eres para mí, y eso ya yo lo entendí Yo solo puedo recordarme, de ese momento en que la vi pasar Y no ha podido de mi mente sacarte, suerte De ese momento en que la vi pasar, y no ha podido de mi mente sacarte Soy el decidido que me vas a amar, el decidido que me vas a amar El decidido que me vas, que me vas a amar Una nueva ilusión, la intimidad, el que te roba la respiración Déjate llevar, bebé, que te vas a enamorar, bebé, vas a enamorar Y a la luna de un sincero con creces, sin intereses Y te lo dije que tú eras para mí, bebé, bebé, bebé No hay nada que estudiar, no hay nada que estudiar La discola yo mire, el cuerpo le pide calor No creen, no se viste, le coge, le gusta, yo me da atención No creen, no, siempre solita no creen el amor Siempre la surla, le gusta la rula No creen que es salud, se disfraza de ovejas pero es una lupa Papá, mamá te voy a asombrar, que yo no voy con ella.